Tú sabes que Mario Besares fue el ganador de la Casa de los Famosos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y dice Mario que él piensa tener un programa de televisión. Ay, ojalá que así sea. Nada me daría más gusto. ¿Quieres escucharlo? Sí, quiero. Vamos a escuchar a Mayito, Mario Besares. Feliz de la vida, feliz, contento, no he dormido, pero la adrenalina la traigo a todo lo que da y gracias por ese gran apoyo y gracias por estar aquí. Créanme que soy una persona dichosa. Gracias. ¿Cómo es el cariño del público a todo esto, la respuesta que te dio? Increíblemente bella. Nunca me esperé tanta respuesta preciosa. Abrazos al corazón de que hayan hecho esas votaciones hacia mi persona. No tengo palabras para el agradecimiento a toda esta gente preciosa. Una de las cosas que más se repetía ayer es que la vida te está dando una segunda oportunidad. Sí, señor. ¿Tú lo consideras así? Por supuesto que sí, es como el ave fénix que uno resurge de las cenizas y es una segunda oportunidad maravillosa que Dios me está brindando y que el público me lo está ofreciendo y creo que es una gran oportunidad para regresar a todos los hogares y tratarlos de entretener y divertir. Oye, Mayito, como ya te ha dicho el comienzo y que ganaste este reality, se dice que viene un contrato de exclusividad con Televisa y un programa. Primero Dios, esperemos que así sea. Ojalá que tu boca sea de profeta, amigo mío, y que así se cumplan las cosas y esos sueños increíbles que por eso estamos aquí. De regresar. Yo creo que ya estoy aquí en mi casa nuevamente. La verdad, te voy a hacer un cariño. Tu hijo nos comentaba que afortunadamente Paul les quitó la maldición y que estaba infinitamente agradecido con Paul. Eso nos lo comentó Alex en el aeropuerto. Guau, creo que no es maldición. No, 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 no. Creo que no empleemos palabras que no... Eso lo dijo tu hijo. De verdad, se me hace muy raro. Pero bueno, yo creo que es un reencuentro nuevamente y un parteaguas increíble de que volvamos nuevamente a tratar de ser amigos y estar juntos nuevamente y que se haya olvidado absolutamente todo. Bueno, no olvidado, sino que superado más bien todo esto. Mario, ¿cómo fue para ti convertido en papá de tres hermosas niñas como fue Karime, Gala y Brigitte? En esta parte de también empoderarlas, el decir lo que valen y cómo las cuidabas. Guau, eso es verdaderamente un regalo de Dios, de tres princesas bellísimas, nuestras reinas, que de verdad que estoy agraciado de estar con esas niñas increíbles, preciosas y que me dieron mucha luz en la casa y creo que me rejuvenecieron porque me siento de maravilla. Oye, Mario, ¿qué es en redes sociales? ¿A radicar ya aquí en la Ciudad de México si vienen esos proyectos como programas? Primero Dios, yo creo que tenemos que platicar todo y tenemos que asentar las bases antes de tomar decisiones. Entonces, igual yo creo que sí vendríamos para acá o que nuestra casa base sea allá y vengamos a grabar y nos vamos a ir para allá. No lo sabemos. Yo creo que primero tenemos que asentar eso y quedar de acuerdo. En redes sociales han salido comentarios de que esta generación te regresó el reconocimiento que tu propia generación te quitó de manera injusta. Qué bonito esas frases que me están diciendo, pero no me la quitaron. Yo creo que fueron las circunstancias de la vida y de las cosas que sucedieron y que de poco a poco Dios te regresa cosas increíbles, caray. Y que estas nuevas generaciones acepten tal y como es uno eternamente agradecido. Yo tomo conmigo a Paola durante ayer de rubia. Ella nos decía que quería tener el pelo rubio para cerrar este capítulo. Me encantó verla de rubia porque así conocí yo a Paola, así fue que te hablamos una amistad maravillosa y me encantó que hayas superado totalmente eso de que supuestamente no quieres salir de rubia porque le recordaban cosas horribles y al verla así dices, guau, bien por ti, caray, porque ya superamos muchas cosas. Oye, qué gran regalo. Yo tengo la oportunidad de platicar con Adrián Marcelo. ¿Hay cuentas pendientes por acá? No, creo que no hay cuentas pendientes. Yo creo que Adrián Marcelo jugó su estrategia que tenía que jugar y nosotros también jugamos nuestra estrategia, ¿no? Y yo creo que pues vencimos nosotros, caray. Y pues digo, Adrián Marcelo seguirá haciendo sus cosas y es una persona que aprecio y que quiero mucho. Hablarás con él más adelante porque él está amenazando de hablar cosas de la Casa de los Famosos el 10 de octubre. Pues yo creo que pues que hable lo que tenga que hablar. Yo creo que ustedes se dieron cuenta, se dieron cuenta qué fue lo que pasó en la Casa de los Famosos. Entonces no creo que aumente cosas que no vieron. Oye, ya regalaste sus cuatro como premio. Esa es mi mujer. Mi querido Mayo, Mayito, Mayititito. Me da muchísimo gusto que él haya ganado. Y ya debía esa lana a mí, Mario. Te mando un abrazo, hermano. Muchas gracias. Gracias.